Ya vengo, ir a cambiarle el agua al pececito ¿Qué pasa si no hay acá? ¿Qué pasa si no hay aquí? ¡No, no hay aquí! ¡Vamos a ver si es muy bien! ¡No está, Glandy! ¡Vámonos por el caso de la puntilla! Si la inteligencia es el baronso de quien tiene el derecho a vivir o no morir, ¡Jos debería haber sido Count Marshala de sufrido! ¡Incuyente, ¿no? ¿Veis él? Lo único que tenía en su mente era hueso, traje Pero yo he tirado la tr firmsad. A la vida de la física, ¿no? ¿Y tu mentor de tu tricolor flying o catch-prase? No es la vida de la física, Te estás matando a liar de su propio pocket Esto es de forma que quiero vivir No todos tenemos un padre rico, mientras estás campado en los bosques, haciendo brujas más ricas y hablando de la vida, el resto de nosotros está haciendo algo real. ¿Crees que esto es una gran broma? ¡No! 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 Necesito, no! ¡No! Entonces, dice a la madre que me iba a casa. Oh, sorry about this awful man! Perío de Avento. He estado en el campo ahora tres años estudiando las conexiones interconectadas entre los animales de todas las especies. He visto todo, la molestad, la soledad, la desprezo, la desgracia, la envidia, ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! sin ningún otro lado animal en el camino de la gracia de la gracia de Gus Macmillan te voy a pagar, te voy a pagar, por supuesto te prometo que sea un buen dinero no tienes que decidir ahora mismo solo pensar en eso nos hemos traído juntos por una razón siento eso muy fuerte he estado experimentando con tonicos que pueden proporcionar acceso a nuevos pasos de comunicación con otras especies tienes que vivir como ellos hacen morir como el toad morir como el molde morir como el badger ¿dónde lo fue? por qué son los hongos tan fuertes pura maneta de un moscario solo tienes que abrir tu mente ¿dónde lo fue? ¿dónde lo fue? ¿dónde lo fue? esta droga más fuerte yo quiero probar esa droga usted sabe que ahora sigue en la casa muy de menos uy vea uy manejé del bosque uy que mera peda uy que lo que era uy que lo que era uy ya no estaba aquí uy bro muy pego muy pego ¿y este más de bigote? ¿que vienes este? rocha ah no es miller no se me hace un puñetazo se me vuelve a mover a ver para comprar el kit que muestro salude a la people de youtube ¿ah? salude a la people ¿que onda people? no no así 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 salude así no 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 prefiero la derrota ¿qué? ¿qué? esta vara para ser naturalista esas misiones no me provoque bueno vamos a ver ¿qué es la vara? ¿ahora qué? ¿cuál es la misión? si no sé ¿vamos a ser naturalistas o cazadores? yo no sé no sé cazador mmm a mí me promete naturalista no ma proteger a esas bueno si es de proteger y matar a otra gente si si eso promete no sé la vara es que no me sale nada no ma hay que marcarlo y llame el potro eh que voy es que no me salen de eso de naturalista pero este hay que donde la madre y si ¿a dónde estaba? aquí está aquí está aquí está ¿cuál es es un hábitat puedes borrar ropa si se llevaron materiales ah no 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 ese no es ¿esto? no no Ah, aquí está, aquí está. La caja del palo. ¿Van a andar estos de putos caballos? No sé, madre, pero no llegan. Jali, están por allá. Ah, viene, viene, vea el mapa, ahí viene. Ahí ya lo escucho. El suyo yo lo escucho cerca, madre. ¿Qué salgo? ¿Cuántos tenemos más? Sí, vamos en el suyo, porque eso es tonto. El mío nunca llegó. Vamos, hijo de puta. Oh! Oh, coño. Vamos a meter el caballo fresito, madre. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Uy, casi me sale. ¿Todo el caballo, pudo? Bueno, bueno. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah. Me estás vas a matar, madre. No, ven en el mío. Es muy inútil, madre. De un minuto. Un minuto. ¿Qué pasa si? ¿Por qué no salta así? A ver, a ver, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Dónde se le va a armar? ¿Qué pasa si? ¿El sello no hace ese boli en...? Este, me ríe, ¿sabes? De Downfield Ah, este mal Quedó como loco ese bicho Es el caballillo corriendo Esperando tu boli Esperando tu boli Esperando tu boli Esperando tu boli ¿Usted no puede brincar de su caballo otra vez? Inténtenlo ¡Qué loco! Qué loco Qué ver eso es ahora ¿Cómo lo hace? ¿Apuntándome? No, 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 el caballo va a la para ahí ¿Y usted a qué me acuerdo? ¿Qué? No, 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 no Qué monchón a medio, macho Agosto de viento ¡Qué estuve de puta! que jeeta va que lo agarrara, echó a bugueado en el aire y le de la cuerda lejísimo como amarre, amarre se maje, amarre se maje, a la izquierda para la cual, a la cual? a ese, 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 ese está mamadísimo, si corra, 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 lléveselo arrastrado, corra, corra si se suelta yo lo agarro, si se suelta yo lo agarro ya, lo puedes soltar o no? no, 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 ahí lo lleva se murió el madre guado no sale el pincito que caería Seguirá. ¡Hola, compañero! ¡No tienes el ojo! Solo un ojo para un acuerdo. ¡Adiós, salgo, viejo hombre! ¡Nos nada más! ¡Pero ibanos para esconderse y francesas de muestras! ¡Solga, pero veo mucho dolor y sufrir en tu futuro! ¡Ehe, he, he, he! ¡Un monstruo! ¡Y el charlatán! ¡No se sabe lo que estás haciendo con este! Hey, please, don't listen to him. I am Madame Nassar, channeler of spirits, finder of lost things, and, since everyone seems to be a fortune teller for now, seller of the strange and exotic. Which one of these can I help you with today? Wait. Don't speak. Let me see. Yes. Yes. No, no, it's not that, it's not something you've lost, but something you're missing. Yes. Purpose. Some meaning in the... My heart. Well, you see, that is something I can help you with. Come to work for me. I say I find things, but really, it is others who do the finding. I tell them what I'm looking for, and they collect it for me. From... Wow, you know what? Sometimes it is, and sometimes through great hardship. It is work that can be as honest or... ...dishonest as you want it to be. I make sure they are rewarded quite handsomely. A small fee is really the least I should ask for giving you what you're looking for, and setting you up with everything you need to get started. There are more tools you may want from me in your course, but, first, you will need to prove yourself. If you don't want to start now, you can find me again, and the offer will still be there. Now, if money is the problem, then that is the first thing you should go looking for. When you found some, return to me, and I will set you on your way. What do you want to see? What? 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 He was waiting for us, man! Okay, no. We killed him! Let's give him between the two, wait. Where are you? Where did he get out? Where did he get out of here? Man, he killed the son of a bitch, man! At the same time! Go, go, go! That's it, that's it! Good weapons! You're a dog, man! Yeah, no, no! Tregue, treue, treue! Jajaja! Decidió iniciar una tribu con el clan, ajá, ahora puedes hacer el menú jugador para... ... ... F 300 Jajaja Ya sabía que no se iba a reventar... to space Pedía mamadísimo, man. Jajaja El tiene mamata extra ahí Jajajaja Claro, eso me lo arrastrado Jajajaja Aquí está el maje, aquí está el maje Voy, voy, voy Salúdelo, salúdelo Te pundó el palco Jue puta Jajaja Pero oiga, mamá Ahí sí se nos va a dar A mí no me saludo ya el hombre A mí una mera guaca atrás del caballo y qué será Jajaja 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 Tienes tiros y perro Jajaja 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 Se pega el tiro, madre, lo tengo así la pura mira a la cabeza, wow Jajaja 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 Ayúdeme Ya le ayúdeme, ya le ayúdeme Jajaja 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 Suave, suave, suave El camino está para arriba, yo... Al tener marcado aquí esta mierda, yo... Marque el asunto, eh... Ah, esa pilta se van asigiendo... Uy... Un ciervo... Un venado... No... Yo con ese mal no me meto mejor, eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué anda? Nos tiró dinamita, huevón, no vio... Ah, pero está ahí con usted el hombre todavía... Sí, sí, ya, ya me fui... Caballo más inútil, no es... Lo tengo, venga, vamos, vamos... Caballo, hijo de puta... Ayúdeme... Lo agarro, lo agarro, ya le llevo, ya le llevo... Madre, madre, madre... Madre, madre, madre... Madre, ya se fue el hijo de puta, madre... Eso no es un caballo, huevón... Es un alce... No, no, por eso... Ya lo tenía, madre... Está ahí, todavía lo tiene a la vista... Sí, sí, lo tengo a la vista... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Se me va, no, no... Es que ya está, aquí hay otro... Uy, madre... Se me va, se me va... Pero se me va, se me va Uy, perro, me dejó sin energía, madre Pero lléveme, lléveme, playo Sígalo, sígalo, sígalo Yo lo alcanzo Ok, ok, ok Amarlo, amarlo, amarlo No es que se va el hijo de puta Está muy largo todavía, madre Madre, miler, amarrarlo, madre Yo lo tengo ahora sí Linda, ¿qué tengo? Acérquese con el caballo y después se le acerca Yo voy a estarlo apuntando por si usted falla Matar ¡Eh, hijo de puta, ahora sí! ¡Venga, hijo de puta, ahora sí! Nada, madre, lo hubiera amarrado nada más Solo me salía la opción de matar, güey Ay, aquel viejo que compraba hasta ahora Tome, cómanselo Sí, güey Cuánto nos da la poste el pellejo Fíjese, si está en un buen estado Dice No, mal estado Y el de guapití Es que el viejo tira Tal vez la compre Barata, pero tal vez la compre Ya, lléamola Parías, casi más Y marque ahí, a ver Voy Aquí está ese maje A ver cuánto le da por eso A ver Si vemos otro Me avisa para Aparece uno Está bonito Está bonito Está bonito Quita, hijo de puta Queda la madura Alcánseme, a ver si puede ¿Qué le dicen? No, yo no Sí Siendo A ver si puede Que le doy No, yo me 1949 No, yo no 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 Aquí está el maje ese Véndaselo A ver a ver que le dicen voy a ver que estoy que lo volvió loco uy perro, uy perro a donde lo vendo o que? ese maje que esta jalándose la vi atrás no lo ven? control, prender vamos a ver ah pero no me sale la piel bájela del caballo y se la pone al hombro a ver ya la baje será que tengo que tener en el hombro? vamos a ver que nada? no le vendió nada? ya me salió me da 2 puntos de 60 dolares hijo de puta mas cochino no me ve para que puedo vender que mas? pluma de cuervo grande ornamenta de guapití $1.30 está bien a ver que es esto? pluma $0.50 está bien una pluma $0.30 pero esta haciendo el negocio usted aqui para ver vamos a ver que tengo el diente de caimán $0.40 $0.30 dragon la cosa el duende la cosa el duende es lo va a hacer OK espero que nos puedan tratamos con respeto de vez en el momento Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahí le salió un billetito. ¿Tiene nada ahí para vender? Sí, déjeme hablarle, a ver qué me dice. Vender. No, no tengo nada para vender, qué mierda. Chile, ¿no tiene nada? No, yo todo lo vendí en la ciudad. Jale, hay que cruzar el río para ir con la naturista. Naturalista. Que no se anima a darle una de Apix ahorita. Bueno, hagamos esta misión de la naturalista y le damos una, a ver cómo nos va. No, pero por qué usted dirige, ¿no? Dirige usted entonces para yo? Venga, venga. Ajua. ¡No! ¡No! Te quedes a caer en el agua, m... Qué bueno, qué buena dirección me dio, madre. Es que yo, como vi agua digo yo, dije... Uy m... aquí tengo unos caballos salvajes. Tengo tres caballos salvajes aquí. No, no, no te vayas, por favor No Vamos, lo tengo, mira, vamos Uy, ve a la vara, sí, maje Uy, yo quiero ese penteco Ah, maje, yo voy a ser el que quería Bueno Uy, allá hay otro pinto, allá hay otro pinto Uy, maje, el lobo, el lobo, el perro Se lo veo, lobo, bátelo Uy, maje, que duro ese hijo de puta, me mató Me mató Le van a caer los lobos, cuidado Uy, maje, uy, maje Ya voy, ya voy a ayudarle ¿Qué cree que yo no soy guerrillero, papi? Voy ahí, tome, tome, para la casa ¿Quién sigue? Vamos al otro Ay, juega la puta, tome Uy, maje, se queda los golpes No, no, no puede matar uno No, no lo maté puro cuchillo Madre, si no fueron los caballos, madre, charita Cue puta, lobos estos Qué, maje, vale Vamos, sigámoslos Está por aquí cerca Pero yo quiero el pintico Madre, y ese es el que yo quería Hay dos, hay dos pintos Madre, pero ¿por qué todas las peles no salen de mal estado? Madre, que la vara Jale, jale, súbase Ay, ven, la vara a seguirlos ¿Pero para dónde se fueron? Voy a ganar uno Para ir a venderlos Yo creo que hay que ir más lobos Ah, no, son, son, son pavos reales Son pavos Y ya cuando me había montado y todo en el maje Parió el lobos Me disparé, me quedé, si están por aquí cerca los maja halan corriendo Ay, no, 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 no No, 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 no Voy a tirar la cima Hay que ir a todo Acá a la cima Ya Paré, 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 paré No freno No freno No hay tarde ¿Qué? ¿No los encontró? Qué muy alto, eh No, yo di una vuelta aquí a la redonda y no, no vi nada Jale, jale a la misión, a ver qué Ay Strength Agro They're ator Alright Yo no ... ... Te perdоном Son, ... nez ... Si uno se lo roba a otra gente, igual podrá vendelos No, no, yo creo que no. Ah, madre, pero esta es la misma loca que le hablamos antes. Si, esta es la naturaleza. No. Ah, si, mira, si. Pero no sale la bar de visión, a usted le sale. No, no, la verdad es que yo creo que hay que comprarle algo. Kit de muestras. El dinero es una preocupación tan trivial, hasta que no tengas suficiente. Claro, dale. Cuesta oro, guau. Reanimar animales. Se requiere nivel 1 de naturalista ahí. Pero yo quiero hacer una misión con usted, madre. Tiene que haber otra, madre. Es que dice misiones, pero no hay. No hay. Último de elaborar el cliente de copa aquí junto. El que lo vamos a vender. Este. Ale que envió a ver el jefe, felicidad. Y vamos a esta. Le salió del mapa. No, pero yo lo sigo. Oye, me llévalo. No se marca. No. Vale, vale. Vale. Ojo, ojo. Nos atacan. Los lobos. Si, otra vez. Al hijo de puta. Venga caballito, que no se lo coman los lobos. Hijo. Si. No se lo hartaron. Al pobre. Está viendo alrededor ahí por aquí. No, eh. Ahí viene. Ahí viene el caballo mío. Ahí viene alrededor por aquello que vean los caballos. Ahí es al fondo que será. A ver si los podemos amarrar Jale la misión mejor Uy, vean que están los collos Uy, ma, es suave Pero son de alguien Ah, playa El sombrerero El sombrerero loco Y empiece la vez ¡Gracias! 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 Tengo que hablar plomo, ya tengo balas, hermano ¡Gracias! 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 ¿Ves? Ico. Así me voy a tomarlos Uy, perro, casi no veo Esperamos al que sea de hija Pero no está hasta arriba Si, pero... Si... Voy... Es que si me caigo, me despacho Vi la vuelta Me caí aún así, que pincha, levántese caballos, no se asobo, si, si, no me puedo hacerlo, qué cents queda, queameu, eh, se baja aquí y me queda la mera vuelto no me ve. Manu es que está todo nublado pero, si, si, mejor también. Yo lo cubro, yo lo cubro, si se arma la voladera yo voy. Pwriting. ¿ту code stan la espacAcrd puzzle? ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo apuntan! ¿Qué es eso? ¡Ah, eso es un caballo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 solo me quedan 5 balas a ver como los vamos a matar a ver como los vamos a matar no 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 si no 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 Ahora sí ¡Uy! ¡Mae, mae! Este mae es en el forajido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fúmesen los cuerpos, mae! Amárrese, mae, y se fuman los cuerpos Se ha hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Patearle, mae! ¡Mae, ninguno anda balas, mae! ¡Oh, qué jertado! ¡Para quitarse este erote, caballo! ¡Mae, es que el hombre me quiere mucho! ¡Anda atrás mío, mae! ¡Déjelo! ¡Para Dios, qué! ¡Se puede ayudar! ¡Mae, no me diga que voy a tener que ir a comprar balas, mae! ¡Ah, mae! Yo creo que sí ¡Qué loco! ¡El cactus le hace daño a uno! ¡Suéltelo! 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 ¡Suéltelo en un toque! ¡Ah, ya termino la vara! ¡Uy! ¿Qué le iba a hacer? ¡Nos atacan! ¡Fumármelo! ¡Ah, mae! ¡Estaba mamando! ¡Llama el caballo! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, perro! ¡Me matan, me matan! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero venga por mí, playo! ¡No puedo! ¡No puedo, no te llevo el juego de ahí atrás! ¡Ay! ¡Lo mataron! ¡Leváteme! ¡Leváteme! ¿Pero dónde está? ¡Lle, no es ahí, sufriendo! ¡No, no, no! ¡Berr, gana, nos fuimos! ¡Estaba por su culpa, go! ¡Carepinga, ¿para qué se muere? ¿Para qué se muere usted? ¡Ey, yo estaba ahí todavía, en la agonía! La verdad es montar ese mal y jalar despichado. ¡Ah, hay que hacerlo todo otra vez, güey! ¡Quítela, quítela! ¡Ah, hay que hacerlo todo otra vez! hay que amarrarlo y jalar despechados hay que amarrarlo y montarlo y vamonos hay que amarrar los de aquí arriba Sí, mamá. Yo le cubri la espalda por si acaso ¿Dónde está? Yo ni lo veo Ah, ya lo vi, ya lo vi A ver si lo puedo amarrar ¿Va a ser Buya, playo? No, no, no Ahí está Ya le hizo Buya Corre, 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 Dios te curro Ahí está, ahí está Vamos a ir volando No, no No, no, no Estaba muriendo, porque está chistada. Ahora es ponerle a las cajas rojas. Ok, ok. Esperiamos que decimos aquí y ahora ya está. Ahí está, es la que debe disparar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos ha matado? Venga, venga, amárralo y lo suba el caballo Joder, tenemos chance para hackear ahí Ah, pero no lo amarró usted No, yo lo amarró ¿Dónde está? Sí, vale. Uh, llegaron ay que pico me pago a mi caballo corre 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 un hijo de puta a ver que cae disparado ay ayúdeme bueno, huya, huya, por si hay dos vidas, no importa, huya mamá, a la hora que me lo hice, playo me estaba viendo, wow dice que tiene el forajido ahí si, lo tengo en el caballo huya, huya, huya mi caballo está vivo, mi caballo está vivo me corre a pie, guadon dice, si, me lo llevo a pie por ahí, por ahí, por ahí hola, yo, ayuda pero, ¿dónde está? si, si, ya me mataron otra vez, suave no, 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 no me ha matado, no me ha matado ahí voy, ahí voy ahí estoy arriba y todo, la montaña afuera si, pero venga recoja, recoja el muerto este uy, suave uy, que caballo, no queda otra ¿ya que ya ha murido? no, 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 yo los tengo aquí a raya agarónse voy a ir vay, vaya hontelo, yo los cubro No, no Uy Lo mataron No, no No, 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 no. Seguro tata caballo es un imbécil Seguro tata caballo Pero tata caballo No, mire yo... Yo quito el caballo, ma Ya no hay mas que disparo, ¿no? ¡No! ¡Aee! Así... ¡Muéltalo ahí! De que quita esta derrota, caballo! ¡Más para el otro lado! ¡Más que soy genio! ¡Más para el otro lado! ¡Más que soy genio! ¡Más que estábamos viendo los puestos! ¡Oye! ¿Qué vienen más? ¡Vámonos por eso, caballo! ¡Voy, voy, voy! ¡Pegué en esa carreta! ¡Uy! ¡Uy, mae! ¿Lo boto el caballo usted también? ¡Sí, mae! ¡Sí, mae! Hay unas pintas ahí delante! ¡Ay, no! ¡Me va a matar el caballo! ¡Ya, ya, ya voy! ¡Sí, mae! ¿Pero no me puede montar con el corajido? ¡Mae! ¡Me espanto el caballo, mae! ¡Sí, mae! ¡Me ha gustado el caballo! ¡Mute! ¡Mute! ¡No, mae! ¡Toma el toque de balas! ¡Muy envidio la pinna! ¡Mute! ¡Mute no me hace caso tampoco el caballo! ¡Mute! 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 Hacemos lo mejor primero Vea ese de ahí como se va Se cayó el vacío No, no, no sé, me sacó ¿Lo sacó de la vara? ¿Sí? Ay, qué p*** Ay, qué p*** Bueno, la verdad que voy jalando ya Bueno, no quiere darle ape que hace un rato Voy a hacer ahorita Voy a monchar primero y le aviso Bueno, bueno 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 Bueno